Loco amor, loco amor, este, este, loco amor Que en la sangre me lleve No puedo estar, no puedo estar ya yo sin tu amor Loco amor, loco amor, este, loco amor El amor de mi hijita No puedo estar, no puedo estar ya yo sin tu amor Loco amor, loco amor Es lo tu amor, lo que mi corazón siente por ti Toma, toma, todo mi amor Amorcito querido Que no puedo estar, no puedo estar ya yo sin tu amor Loco amor, loco amor, loco amor Amor, loco amor, loco amor Amor loco, loco, loco por tu amor 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 Gracias.